Andrés Weiss, vamos continuando por aquí con la música Más corridazos, inéditos, al estilo serenos Nos arrancamos con esto que ya por nombre El mismo día antes, saludos compa Erick Cabrera, nos arrancamos Y márquenle compa Oscar, y dice viejo Miren como son las cosas La vida me ha tratado muy bien Aprendido algunas cosas Y la neta muy poca se ve Y a pesar de que la vida me ha dado golpe Una sonrisa siempre en mi cara Ya que la tristeza no trae nada Félix siempre me han de ver Tengo recordarle a algunos Que se han olvidado de mi nombre Que me niegan un saludo O que cuando me miran se esconden Si acaso se olvidaron que les di la mano Me da risa ver como han cambiado Si antes era muy solicitado Y mi nombre muy inventado Sigo siendo el mismo de antes Aquí nada ha cambiado Destapenme unas espadas Para recordar el pasado Saludos a mis amigos Para recordar el mismo de antes Ahora me río de la gente Que se que se va a hacer Que se va a hacer Que se va a hacer Es pura gente corriente Y esto no es un cuento chino Y verán Como los descubra el dinero Una amistad nunca tiene precio Y ustedes solito La pusieron Que barato me salieron Sigo firme paso a paso Y aunque algunas veces me destranco Me navego tranquilo A nadie le debo lo contrario Y aun así A nadie le niego un saludo Hasta les invito yo un trago Soy igual por si habían olvidado El que feliz siempre he estado Sigo siendo el mismo de antes Aquí nada ha cambiado Destapenme unas espadas Para recordar el pasado Saludos a mis amigos falsos El mismo de antes Serenos oiga